el día de hoy viernes 30 de abril del 2021 día del niño que celebramos todas las personas estemos o no estemos frente a grupo como docentes y que hemos convivido con ustedes el día de hoy voy a entregarles un regalo de manera digital espero que lo disfruten vamos a darle clic en la descripción del vídeo les voy a dejar un enlace para que ustedes le den clic y aquí vamos a golpear los topos vamos a golpear los topos que tengan coronavirus vamos a eliminar el coronavirus y ah y ah 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 son 15 niveles espero que lo disfruten disfruten este día disfruten este día como niños que son ah 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 ah